Comisiones primeras del Congreso debatieron la ley estatutaria de salud. Uno de los puntos claves será la eliminación de las EPS. Presidente del Senado dice que la reforma a la salud es buena para Colombia y que acabará con la intermediación. Acabar con las EPS, definirle a los colombianos a qué tienen derecho y qué no podemos pagar. Los altos índices de accidentalidad en la vía llano, tema de debate en la Comisión Quinta. Senado exige la construcción de la doble calzada. Se ha incrementado en 100% el índice de accidentalidad en las vías de llano. Las víctimas de Córdoba y la región Caribe piden que se diga toda la verdad. El Estado y la FARC-EP deben reconocer los daños causados. Colombia es el país con el mayor número de desplazados del mundo, según la ONU. Es la posición que hemos tenido todo el tiempo, no es nuevo. Y es penoso, es vergonzoso para el país. Senado propone que los niños inician su jornada escolar a las 8 de la mañana. Tenemos los motivos. Vamos a lograr un proyecto que venga a fortalecer la niñez de Colombia. Más de 15 millones de colombianos no terminaron su bachillerato. Senado propone combatir la deserción escolar. Queda condenado a hacer trabajos lo más básicos posibles sin ningún nivel de capacitación. Les tenemos lo que trinan nuestros televidentes y lo que dicen los senadores en la red. Bien, para contar, espere la nueva estructura de la Fiscalía. Bienvenidos. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Tras una larga jornada, las comisiones primeras de Cámara y Senado aprobaron la ley estatutaria en salud que modificará notoriamente el sistema. Los puntos más importantes en la siguiente nota. Lo más importante de la reforma es el reconocimiento de la salud como derecho fundamental que traerá igualdad en el servicio a todos los colombianos. Que vamos a acabar con el régimen contributivo y con el régimen subsidiado, dado que a toda la población debe dársele un trato equitativo. En el debate se eliminó el POS, lo que acabará con el famoso paseo de la muerte. Hoy, al no haber un plan limitado de servicios, un plan obligatorio de salud como lo conoce la gente, el famoso POS, entonces a la gente le pueden ordenar lo que ella necesite. El ciudadano tiene derecho a todo, menos a lo que hemos llamado operaciones o tratamientos cosméticos, menos a tratamientos en el exterior que se puedan hacer en Colombia, menos a drogas experimentales, tratamientos experimentales, tratamientos no efectivos. La regulación de los precios de los medicamentos también fue uno de los puntos aprobados en el Congreso. Le ordenamos al Estado intervenir el mercado de medicamentos. Los colombianos pueden seguir siendo el paraíso de los laboratorios que nos venden la droga que conseguimos en Ecuador o en Venezuela a cuatro veces su precio. La reforma aprobó mejoras laborales para los trabajadores de la salud. Que se les respete unos contratos laborales, no podemos tener una salud de primera con unos pagos de tercera. El punto que mayor debate demandó fue el papel que van a cumplir las EPS, aunque no desaparecen, sus funciones cambian. El gobierno y la Cámara, con argumentos que no son desechables, dice que se mantenga un aseguramiento privado y que también pueda funcionar un aseguramiento público y mixto. La reforma iniciará la otra semana su trámite en las plenarias de Cámara y Senado. El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que esta reforma es una prioridad, no solo para el gobierno, sino del Congreso para beneficio del país. La reforma a la salud es indispensable, es positiva, es buena. La radicamos junto al presidente Santos. Espero poder entregarle al país esa reforma junto con todas las demás que necesita Colombia. Acabar con las EPS, definirle a los colombianos a qué tienen derecho y qué no podemos pagar y garantizar que el gobierno pague directamente a los hospitales para evitar esa intermediación perversa que genera cadenas de corrupción con la que hay que acabar. Esos son los dos elementos de la reforma, vamos a sacarla adelante con toda decisión porque es una prioridad del Congreso, del gobierno y del país. En cuidados intensivos se encuentra el hospital de Quibdó, en Chocó. Los médicos tienen que ingeniárselas porque no hay cómo atender a los pacientes. La denuncia fue hecha por la senadora Astrid Sánchez. El hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, Chocó, está en crisis. Las máquinas de cirugía no sirven. No se hacen sino cirugías vitales, o sea, cirugías de urgencia. Los especialistas no están trabajando porque le faltan medicamentos, le faltan equipos. Pese a que la senadora Astrid Sánchez ha presentado la denuncia ante el Ministerio y la Secretaría de Salud, nadie responde. Es una crisis que estamos viviendo donde el gobierno nacional no se ha pronunciado y necesitamos una solución inmediata. Con la reforma a la salud se espera que casos como este no vuelvan a presentarse ni en Quibdó ni en ninguna región del país. En otras noticias, los accidentes en la vía al llano se dispararon. En lo que va corrido del año se han registrado 46 y todo por cuenta de las tractomulas que transportan petróleo. Así lo afirmó la senadora Maritza Martínez, quien lideró este tema en la Comisión Quinta del Senado. En los últimos cuatro meses aumentaron los accidentes de tránsito en la vía al llano por imprudencia de las tractomulas. Se ha incrementado en 100% el índice de accidentalidad en las vías del llano donde están inmersos vehículos cargados con petróleo y derivados, o sea, accidentes causados por la industria petrolera. Vías han sido destruidas por el transporte de crudo, el cual no se está movilizando a través de los oleoductos. Sin embargo, Ecopetrol afirma que ellos cumplen con todas las normas para el transporte. Hacemos seguimiento satelital cuando eso no se exige en el país, o sea, tenemos exigencias superiores a lo que tiene la regulación nacional. La ministra de Transporte ratificó su compromiso para disminuir los problemas de accidentalidad. Esa vía tiene dos iniciativas privadas muy importantes que se están viabilizando y que próximamente entrarán a licitación para que de una vez por todas Bogotá-Villavicenzo se pueda hacer ese trayecto en 90 minutos. También afirmó que se realizarán operativos coordinados con la policía y se restringirá la circulación en días de alta congestión. Son dos buenas noticias, son inversiones por más de alrededor de 2,5 billones de pesos para esa región del llano que significa tanto en materia de Producto Interno Bruto para el país. Habitantes del municipio de Bosconia en el Cesar se encuentran desesperados. A tan solo unos pocos metros de sus viviendas pasa el tren, lo que ha generado enfermedades respiratorias y problemas de audición. Preocupados y al borde del colapso se encuentran 10 barrios del municipio de Bosconia en Cesar. Y está volviéndole la vida imposible a estos ciudadanos. La situación es muy delicada para la salud auditiva de la comunidad. El ruido del tren que pasa cada 30 minutos los tiene desesperados. Ese tren lleva 130 vagones, cada vagón lleva 55 toneladas. Imagínese usted ese tren pasando 48 horas, 48 veces al día y pasa 17.680 veces en el año. Eso vuelve loco a cualquiera. El senador Félix Valera afirma que esta situación ha causado daño a las viviendas, sumado a los 283 accidentes que ha dejado en dos años 25 muertos. Vamos a ser vigilantes porque la dignidad y la decencia de estos pueblos se respete sobre la base de controles políticos y quejas que permitan que aquí todos los servidores públicos pues de cara a la realidad del país funcionen bien. Este problema requiere atención del gobierno ya que son 7.522 casos de habitantes enfermos por infecciones respiratorias y pérdida de la audición. Un proyecto que mejoraría la infraestructura vial permitirá dinamizar los recorridos entre las regiones colombianas gracias a los recursos que se destinarán en los departamentos por recaudo de peajes. Actualmente los departamentos reciben el 0.25% del recaudo de los peajes. Un proyecto de ley del senador Guillermo Santos Marín pretende se amplíe este porcentaje para atender la red secundaria del país. Lo que nosotros estamos proponiendo en el proyecto es subir ese 0.25% a un punto y que eso le permita fortalecer el fondo que hoy se tiene de seguridad en el tema de la red secundaria. Con el aporte de las concesiones el autor del proyecto pretende se mejoren las condiciones de los departamentos. Tengamos la posibilidad a través de este proyecto de oxigenar un poco las finanzas departamentales. El senador Santos Marín aseguró que los recursos que se le otorgarán al departamento se deben invertir solo para mejorar los problemas viales. Avanza las mesas regionales por la paz que adelanta el Congreso. En su cuarta ronda la reunión se llevó a cabo en Montería que reunió a víctimas de cuatro departamentos del Caribe colombiano. En Montería, Córdoba, centenares de víctimas pidieron a sus victimarios que digan toda la verdad. El Estado y la FARC-EP deben reconocer los daños causados. También exigieron reparación integral pero sin intermediarios. Sino que sea directa y las comunidades mediante un plan de desarrollo con enfoque territorial, coordinado y desarrollado por las organizaciones de víctimas. El senador Juan Fernando Cristo celebró que las víctimas hayan salido del anonimato y dijo que los victimarios deben pedirles perdón. Si las FARC no reconocen a sus víctimas en Colombia. Si las FARC no reconocen que han masacrado, que han secuestrado, que han desaparecido como tantos otros grupos subversivos y como lamentablemente también ha habido víctimas del Estado. Y hasta el momento no hemos escuchado ese reconocimiento de las FARC. Las víctimas de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés y Providencia expresaron mediante una emotiva obra teatral el dolor que los acompaña por la pérdida de sus seres queridos. Según el más reciente reporte de la Oficina para las Migraciones de la ONU, Colombia es el primer país del mundo con mayor número de desplazamiento forzado. El anuncio lo hizo el magistrado de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, durante un foro en Bogotá. Estamos hablando de 5 millones de personas que normalmente no tienen una especie de representación, no tienen una adecuada defensa. El senador Juan Fernando Cristo dijo que esta situación es penosa. Es la posición que hemos tenido todo el tiempo, no es nuevo. Y es penoso, es vergonzoso para el país. Para el juez español Baltasar Garzón, la cifra obedece a lo prolongado del conflicto interno. La lectura que se le da es que viene sufriendo un conflicto por más de 50 años, que no ha sido desafortunadamente solucionado, que hay unas causas profundas. Según cifras oficiales del distrito, Bogotá es la ciudad que más recibe número de desplazados, pues tan solo en el último año se recibieron más de 52 mil nuevas solicitudes. Este año hemos recibido víctimas de Buenaventura, de Tumaco, de Nariño, de Caucasia. Entonces, es una situación difícil. El senador Juan Fernando Cristo dijo que espera que la ley de víctimas ayude para que miles de familias campesinas retornen a sus antiguos lugares de origen. Con el fin de aplazar por lo menos una hora el inicio de la jornada escolar a los niños que cursan hasta quinto de primaria, el senador José Iván Clavijo presentó un proyecto para que los pequeños estudiantes no madruguen tanto. El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Salud realizaron unos estudios sobre la repercusión del horario de la jornada escolar actual sobre el desarrollo médico, psicológico, social y familiar de los menores. Se han hecho estudios donde se ha comprobado que el madrugar de esa manera como lo hacen los niños en el colegio acá en Colombia, sobre todo en las zonas tan frías como Bogotá, desde luego que alteran muchísimo todo su crecimiento. Así mismo señala que la falta de sueño afecta el desarrollo neurocognitivo en los niños, provocando deficiencias académicas, problemas de aprendizaje y memoria, entre otros. Vamos a lograr un proyecto que venga a fortalecer la niñez de Colombia y se busque la equidad de los niños en la manera del acceso al estudio en Colombia. De ser aprobada esta iniciativa, los niños comenzarían su jornada escolar a las 8 de la mañana. La falta de oferta institucional y la deserción escolar tienen al sistema educativo colombiano en una difícil situación. Lo preocupante es que, ante tal panorama, los jóvenes campesinos son los más perjudicados. La advertencia la hizo el senador John Sudarsky, quien dijo que de 47 millones de colombianos, 15 millones no terminaron su bachillerato. Si usted no llega al bachillerato completo, simplemente queda excluido, queda condenado a hacer trabajos lo más básicos posibles, sin ningún nivel de capacitación. Muchos de los que no se pudieron graduar, hoy sobreviven del rebusque en las grandes ciudades. Pues la verdad, la situación económica y la falta de estudio, y bueno, caminos que nos toca a otros diferentes, ¿no? ¿Hasta qué grado hizo? Primaria. Colombia tiene hoy un cubrimiento del 43%, pero en los sectores rurales la situación es más crítica. La carencia de cubrimiento en el campo es del 75%, o sea, de 300 y pico, 200 mil están en el campo. Que si uno tiene universidad, que sí, está preparado. Y si uno no está preparado, lo rechaza. Es que ya ni para limpiar pisos tiene que tener uno bachillerato. Las regiones más afectadas con este fenómeno son La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba y Norte de Santander. La Comisión Segunda del Senado aprobó el ascenso de 15 de los 16 oficiales. Los aspirantes fueron escuchados en sesión reservada, se llevaron a cabo entrevistas individuales y se analizaron sus hojas de vida. El senador Guillermo García explicó los criterios de aprobación de los ascensos de estos 16 generales. Pero también hay consideraciones de la vida, de la experiencia y de la opinión que ellos han hecho a lo largo de la carrera militar y de policía. Antes de ser aprobados, la Comisión Segunda del Senado, en sesión reservada, los escuchó con el fin de aprobar o de negar dichos ascensos según el caso. Se los escuchó en una audiencia pública reservada a los 16 aspirantes, a los 15 aspirantes y a la general. También se llevaron a cabo entrevistas individuales, se estudió su hoja de vida, al igual que las certificaciones y los anexos. Antes del 20 de junio está evacuado el proceso, porque así lo ordena el decreto reglamentario del tema de ascensos. Ahora estos ascensos de oficiales generales, sin insignia de las fuerzas militares y de la policía, serán sometidos a discusión en plenaria del Senado. El patrimonio que se encuentra en las profundidades de mares y océanos colombianos no le pertenecerá a pescadores y buzos, sino que será propiedad del Estado tal como sucede con los hidrocarburos. El senador Carlos Ferro afirmó que la iniciativa busca proteger el patrimonio sumergido y llegar a acuerdos con quienes se oponen a preservar los bienes marítimos. También está buscando que haya accesibilidad al conocimiento, a través no solamente de la recuperación, sino que los colombianos lo puedan conocer. Quienes están en contra de la iniciativa argumentan que se perdería el patrimonio del país y se le abriría espacios a los llamados cazatesoros. Proponemos un proyecto de ley en donde haya un aprovechamiento económico sostenible, no cogiendo de los objetos arqueológicos y vendiéndolos, sino que realmente por museos, por documentales. Otros más optimistas creen que la iniciativa es buena, pero debe ser modificada para tener viabilidad. El proyecto de ley dice que este pescador tiene la obligación de denunciar su encuentro, sin embargo no se le da absolutamente ninguna prioridad ni ningún derecho sobre ese naufragio. El autor de la iniciativa aseguró que estos debates nutren el proyecto y buscan la participación de todos los colombianos. El Congreso colombiano ya hace parte de los 35 congresos del mundo que trabajan por generar políticas por el medio ambiente, gracias a una alianza internacional. El objetivo de la Fundación ICCF es captar recursos de cooperación internacional junto a los congresos de los países aliados para proteger el medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con los páramos, todo lo que tiene que ver con los humedales, con las ciénagas. Para el representante de la Fundación estadounidense, se escogió a Colombia por su liderazgo en la región y por su gran potencial ambiental. Colombia tiene 10% de la biodiversidad del mundo, no se puede sobrepasar, sin Colombia no se hace nada. Lo que sí es claro para los senadores es que en Colombia hay múltiples amenazas contra el medio ambiente. La principal amenaza es la gran locomotora minera del presidente Santos, que está acabando con las fuentes hídricas, como está avanzando en el Páramo de Santurbán, o como sucede con la Colosa en el Tolima. Que la minería no se lleve por delante nuestros recursos naturales, que no nos queden simplemente los socavones, la pobreza y la corrupción. El capital extranjero que quiera venir a invertir, tiene que ser con la condición sine qua non de respetar al 100% el medio ambiente. Colombia es el primer país de Sudamérica en abrir las puertas a esta fundación que trabaja por salvar el medio ambiente en el mundo. Preocupados se encuentran los habitantes de Betulia, en Santander, por la construcción de la represa Hidro Sogamoso. El senador Mauricio Aguilar anunció que citará un debate de control político a directivos de la empresa Isagen para que respondan. En el recorrido por los municipios de Giron y Betulia, el senador Mauricio Aguilar constató la realidad que viven las comunidades luego de comenzar el proyecto de Hidro Sogamoso. Se alteró, obviamente, la producción de peces, y de eso dependían muchas familias que estaban en la ribera del río. Nos acabó con la fauna, que es donde se construyeron el muro, que es donde está la presa. El congresista santandereano dijo que no se opone al desarrollo de la obra ya que generará progreso y desarrollo turístico para el país, pero que se debe revisar el impacto ambiental, social y económico. Una obra de alto impacto requiere también que por lo menos haya esa sostenibilidad, que por lo menos haya esa compensación a una obra que sabemos que generará proactividad, desarrollo competitivo para el departamento de Santander. Ante la petición de la comunidad, será citado a debate de control político el gerente general de Isagen. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. ¿Qué dificultades ha tenido a la hora de adquirir medicamentos? Fueron las siguientes. Arroba, Rinco José. La dificultad para adquirir medicamentos es por el costo tan elevado que tienen. Arroba, Tatiana López, raya al piso R. Largas filas, calidad de medicamentos. Arroba, Marta A.S. raya al piso. Mi mamá tiene que tomar gabapentina y en Cruz Blanca nunca la hay y la caja vale 72 mil pesos. Es terrible y soy plan 3. Participen en nuestro sondeo semanal. ¿Qué cree que debe contener la reforma pensional? Esperamos sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba, Mauricio Liscano. En vías, el mejor ingeniero es el verano y mejor interventor el invierno. Arroba, Juan Cordova Azul. Hoy elevamos una plegaria a Dios por los hombres y mujeres que desde sus parcelas construyen la paz en Colombia. Los campesinos. Arroba, Juan Manuel Galán. Proceso de paz no puede depender de que Maduro amenace con retirar acompañamiento en La Habana. Apoyo, oposición legítima y democrática. Vamos ahora a hablar de los temas para contar con Alexandra Guerrero. El secretario de la Unión Interparlamentaria Mundial, Anders Johnson, visitó el Congreso y se ofreció como mediador para mejorar las relaciones parlamentarias entre Colombia y Venezuela. Para tener un diálogo directo. Es la mejor y quizás la única manera de resolver cualquier dificultad que pueda haber. El presidente del Senado agradeció la intermediación y mostró disposición siempre y cuando se respeten los asuntos internos de cada país. Mi mensaje es claro. Siempre hemos estado abiertos a oír todas las voces de Venezuela sin pedirle permiso a nadie. Colombia no tiene por qué pedir permiso para ver con quién se entrevista, a quién escuchan y a quién le manda una carta de cooperación, como en el caso de la OTAN. El proyecto que reestructura la Fiscalía General de la Nación pasó a la plenaria del Senado. El senador Hernán Andrade nos cuenta cómo quedará conformado el ente acusador. Esperamos que hagan buen uso y un compromiso que quedó público de respetar la organización interna y la carrera administrativa de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Efraín Cepeda realizó un balance positivo de su gestión y de la bancada conservadora del Congreso. Nuestros programas, por ejemplo, de familias en acción y nuestros programas de microcréditos para que la gente no tenga que estar acudiendo al gota a gota y al pagadiario. La plenaria del Senado aprobó el proyecto sobre impacto fiscal, el cual pretende fortalecer la sostenibilidad y las finanzas nacionales. Aquí no le quitan nada a los pobres, aquí no le quitan ningún derecho a la persona que presentó su tutela y se ganó su tutela en el tema de la pensión, en el tema de salud. Yo soy Alexandra Guerrero y la próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!